KeyBronz, aquí empieza la tercera parte de mi Pokémon GO Fest de Dormun. ¡Vamos! KeyBronz, hazte con todo, como posible, seremos mejor al fin, te enseño yo y tú a mí. KeyBronz, hazte con todo, hazte con todo, KeyBronz. ¿Qué pasa KeyBronz? Y estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo KeyBronz? Pues en el día de hoy tenemos la tercera parte del Pokémon GO Fest. Las dos primeras han sido espectaculares, ¿vale? Os las dejaré por aquí arriba durante este vídeo. Espectaculares, si no las habéis visto, y tal vez las primero y luego venir a este vídeo, ¿vale? Porque es como una historia toda entera, ¿vale? Toda seguida. Vale la pena ver primero la primera, segundo la segunda y tercero la tercera. Muy bien, KeyBronz. Que sepáis, KeyBronz, que este vídeo es patrocinado por Niantic, ¿vale? Estoy esponsorado por Niantic y básicamente KeyBronz, gracias a ellos, puedo hacer todo esto, ¿vale? Todo esto y la verdad que está quedando muy chulo. Y además de esto, también quiero deciros que tenemos un pedazo de sorteo de 12.000 Pokémoneras, ¿vale? 10 ganadores de 1.200 Pokémoneras cada uno de ellos. Lo único que tenéis que hacer es dar like, comentar y estar suscritos al canal. Ya está, simplemente eso. A más vídeos lo hagáis de aquí, a que volvamos de Dortmund, que es cuando daré los ganadores, pues más posibilidades tenéis de ser uno de los ganadores, KeyBronz. Mucha suerte, ¿vale? En el sorteo. KeyBronz, en esta parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues continuar capturando Shinies y además también, pues, abrir huevos especiales del evento y todo, todo lo que se venga, ¿vale? Todo lo que se venga. Os comento, no sé si me dará tiempo de capturar algo interesante ahora mismo porque me tengo que ir a la sesión de autógrafos que es de 1 a 3, ¿vale? Voy a estar ahí firmando autógrafos para todos los que estén aquí en Dortmund. Entonces, durante estas dos horas no voy a poder jugar más que la Pokémon GO Plus, que la pondré y os diré al final de la sesión si he capturado algún Shiny o algo interesante, ¿vale? Pero que lo sepáis por eso, porque voy a estar dos horas ahí que no podré jugar yo físicamente y enseñaros lo que capture. Así que ya os diré que va a ser más adelante, que es lo que nos ha deparado en la Pokémon GO Plus. A ver si capturo antes algo, antes de irme a la sesión de autógrafos, ¿vale? Y os lo enseño. Venga, va. Vamos al lío, que hay faena y mucha. Quebrons, vamos con el primer Shiny, sí señor, de esta tercera parte, ¿vale? Sería el décimo en total si lo capturamos, el primero de esta tercera parte, el décimo de entre todas las partes. Así que llevamos un buen ritmo, ¿eh? Llevamos un buen ritmo. Uno, dos y tres. Perfecto. Capturado este MediTight Shiny. A ver si es bueno, ¿no? Ya sería, pues, perfecto. Pues no, es muy malo. Es mi castañita Shiny, como menos quiero yo, ¿eh? Si me sale Shiny y es malo, es que hasta me pone contento igual. Da lo mismo, ¿eh? Qué maravilla, quebrons. El primero, que se vienen de muchos más. Huevecito de dos kilómetros especial. Del evento del Pokémon GO Fest. A ver qué nos trae. A ver si nos trae algo. Bueno, Wildmer, posible Shiny, pero no es Shiny. 795. Es una castaña. Es malillo. No pasará de hambre. Continuamos. Gebrons, huevecito de dos kilómetros especial. A ver si trae algo potente. Estaría guay. Siempre está guay, pero no. No ha salido Shiny. A ver si por lo menos es bueno. Este Magnemite. Valorar. Uf. Qué va, qué va, quebrons. Qué va, quebrons. Nada de nada, ¿eh? Oye, pues creo que se abría más de uno, ¿eh? Vamos a ver. Oye, pues se han abierto dos. Se han abierto dos y uno de ellos es mejor que el otro. 7, 4, 6. No, no, no. Pues no sé cuál de los dos ha sido el que ha salido la animación. Pero el otro ya será para... Madre mía, los dos muy malos, quebrons. Los dos muy malos y los dos de huevo. Nada. ¿Y este? Este creo que también. También, también, quebron, pues 3. 3 de huevo. Y madre mía, lo de la animación. Esto es una... Es una... Una pena, ¿eh? ¡Una pena! Pero bueno. 3 nuevos huevos, que ninguno de ellos es Shiny. Quebrons huevecito mientras voy a la zona de... A la zona de... De los autógrafos. Pues voy ahogado, quebrons. Dratini. Dratini. ¿Se imagináis otro 100? Sería brutal, ¿eh? Este es 550. Valorar. No sé si veis algo con el sol. Fuerte. Nada. Una castaña de Dratini. Quebrons. Quebrons acaba de terminar la sesión de autógrafos, ¿vale? Y ahora mismo vamos a ver lo que ha capturado la pulsera y si hay algún Shiny. No creo, ¿eh? Pero bueno. Estos tres, ¿vale? Han sido intercambios que he hecho con gente que ha venido a hacerse autógrafos, ¿vale? Que les he pasado pachirisus. Y resulta que uno ha pasado un Aron que le sobraba y como lo tenía registrado, era barato. Y también un Elikit que como yo también lo tenía, salía barato y a él le sobraba. Entonces me lo ha regalado igual que este Relicant, ¿vale? Que se ha transformado en un Relicant con suerte. Vamos a ver. No he visto nada, ¿vale? Yo creo que, como podéis ver, no habrá salido nada, ¿vale? No. ¡Vamos, quebrons! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! O sea, llevo buscándolo muchísimo. ¡Guau! Valorar... ¡Uf! Es una castaña, Gibrons, pero ojo. ¡Ojo que es mi castaña que lo ha capturado la Pokémon Go Plus! ¡Qué maravilla, Gibrons! ¡Guau! ¡Bronzor! ¡Uno más! ¡Sí, señor! ¡Y vamos! ¡No me lo creo, Gibrons! ¡Dos! ¡Ha capturado dos! ¡Un Machop también! ¡Guau! Y bastante seguidos, por lo que veo. Nada, otra castaña. Pero oye, igual, pulserazo. ¡Madre de Dios, Gibrons! ¡Ojo que ya estoy crecido, eh! ¡Ojo que ya estoy crecido! ¡No, esto ya está! Esto ya los habéis visto, ¿vale, Gibrons? Así que este lo habéis visto en el vídeo de hoy. Los otros son del vídeo de la segunda parte. Así que ya está, Gibrons. Oye, no ha estado mal la sesión de autógrafos, ¿eh? Hemos conseguido dos Shinies de pulserazo y de intercambios, pues, dos más. Esto es una maravilla, ¿eh? ¡Venga, va! ¡Huevecito! ¡Venga, va! Este, a ver si el especial es especial de verdad. Y este es especial de corazón y es un Veldum. Y es un Veldum. Y no es Shiny. ¡Qué pena, Gibrons! Valorar es muy fuerte. Salud y defensa. ¡Un poco de castañita, eh! Un poco de castañita. ¡Huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo interesante o no! ¿Qué decís, Gibrons? ¿Interesante o no? ¡Guau! ¿Cuánto Veldum está saliendo, por favor? ¿Cuánto Veldum está saliendo? Vamos a ver. Simplemente fascina. Ataque. Y emocionante. ¡Castañita! ¡Huevecito! ¡Tan bonito! ¡Huevecito bonito! A ver si es verdad. A ver si es verdad. ¡Uy! Este me hubiera encantado, ¿eh? Este me hubiera encantado. Pero de una manera que no os lo podéis imaginar. Simplemente fascina. ¡Salud! Y guau. Bueno. No está mal, Gibrons. ¡Keybrons! ¡Mirad lo que tenemos aquí! ¡Vamos! Este es nuevo, ¿eh? Este me faltaba. Pero, ¡buah! Y mira que lo busqué. Mira que lo busqué porque me encanta. Sobre todo lo que viene siendo la evolución, ¿vale? En lugar de Scyther, pues, es Cithor. A ver si conseguimos capturarlo. Vale. Tiro genial. Curvo con Ultra. Y dorada. O sea, esto hay que asegurarlo 100%, ¿eh? Dos y tres. ¡Perfecto, Gibrons! Scyther para la saca. Scyther Shiny. Vamos a valorarlo. Me gusta, ¿eh? Me gusta muchísimo este registro Shiny. ¡Uf! Es una castaña. Dame algo bonito. Dame algo bonito. Algo potente. Dame otro veldum. Pero que sea Shiny, hombre. Que sea Shiny. O 100. Ojo, ojo. Si es 100 no me importa, ¿eh? Me parece a mí que no es muy bueno, ¿eh? ¡Hala! Menuda castaña. Deseadme suerte con este. Deseadme suerte con este porque esto ya ha abierto tantos huevos que... ¡Guau! Sheldr. Sheldr y no Shiny. Todos, todos los que me han salido hasta el momento son con posible Shiny, ¿eh? Simplemente fascina, ataque y guau. Sí, posible. Pero para mí imposible. ¡Vamos! ¡Vamos, Gibrons! Este sí. Este sí. Es como, es como, como os digo. Scyther lo buscaba. Pero este, este me encanta, Gibrons. Me encanta. Y ya lo tenemos aquí. Bueno, lo tenemos aquí. Ojo. Captura, eh. Gibrons, captúralo. No la lia esparda, ¿eh? No la lia esparda. ¡Guau! ¡Qué bien, Gibrons! ¡Qué bien! O sea, qué eventazo. ¿Cuántos registros Shiny llevamos? Es una locura cómo se me está dando este... Este Pokémon Go Fest. Yo prefiero ir capturando nuevos Shinies que me salgan muchos de los repetidos. O sea, es impresionante. Aquí tenemos Sandryu Shiny. Maravilloso. Impresionante. No me diréis que no mola en verde. Y para variar, castaña. Eh. Pero Shiny. Y registro. ¡Vamos! 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 Estoy enrachadísimo, Gibrons. Estoy enrachadísimo. Otro Scyther. Ojo, que tendremos la parejita, ¿eh? Que podremos hacer la evolución. Sí o sí. Sí o sí haremos la evolución. No hoy, quizás. Pero sí que es verdad que me encanta. Me encanta el... El Scyther. Y ahora sí que podemos tener uno de cada, ¿vale? Uno de cada. Que ya sabéis que yo soy un friki y me gusta tener uno de cada. No me gusta tener uno y evolucionarlo y dejar sin tener el otro. O sea, no sé, Gibrons, soy un frikazo. Ya lo sabéis. Aquí, así que... Scyther. Shiny. El segundo que se viene. Y encima es... ¡Claro que sí! Como siempre. ¡Una castaña Shiny! Que la racha no pare, Gibrons. Que la racha no pare. Madre mía. Larvitar Shiny. 612 puntos de combate. ¡Qué bonito es, eh! ¡Qué bonito es! Hacía tiempo que no cogía un Larvitar Shiny. Es muy bonito. Uno. Due. Y tres. ¡Bien! ¡Bien, Gibrons! ¡Guau! ¡Qué racha estamos teniendo, Gibrons! ¡Qué racha estamos teniendo! Impresionante, eh. Castaña, seguro. Castaña. ¡Uh! Ojo, simplemente me fascina. Ataque. Defensa. Y emocionante. ¡Ojo! ¡Ojo! Que no está nada, pero que nada mal este... ¡Shiny! ¡Claro que sí! ¿Pero qué está pasando, Gibrons? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Madre mía! ¡Qué zona me he metido, Gibrons! Que no la había pisado en todo el evento esta zona, ¿vale? Porque creía que no había un Pokémon que me interesaban. Y madre mía si los hay. Y madre mía si hay Shinies. ¡Madre mía! Por favor. Dos y tres capturado. Otro Larbitar Shiny. Y este será bueno, será malo. Yo creo que será castaña, eh. Además es súper alto. Así que es muy fuerte. Salud. Y emocionante. Pues no está nada mal, eh. Para ser un Shiny. ¡Vamos, Gibrons! Impresionante. Impresionante. Os lo digo así de claro, eh. O sea, esto a mí no me ha pasado de coger tantos Shinies en tan poco tiempo. Painko. Es que ni en un Community Day diría, eh. Painko. Shiny. Guapísimo, Gibrons. No me diréis que no mola a Painko. Ya tengo uno capturado en Mataró, que lo visteis en un vídeo. Es... Uno de los dos lo evolucionaré. Gibrons, uno de los dos lo evolucionaré. Y tendremos Forre 3. Shiny también, eh. Muy chulo este Painko. Sí, señor. Como me gusta. A ver, va a honorar. Simplemente me fascina. Salud. Defensa. Y emocionante. Oye, pues no está nada, pero que nada mal, eh. ¡Qué bonito! Uno. Dos. Tres y... ¡Vamos! Shiny de huevo, Gibrons. Shielder. Shiny. Madre mía. Qué pasada. Simplemente me fascina. Ataque. Defensa. Y emocionante. Gibrons. Shielder. Shiny. De huevo especial del evento. Estoy que lo rompo, os lo digo de verdad. Yo no sé qué me está pasando. Ya os digo yo que... ¿Qué es que ya os digo yo? Ya os digo yo que me ha tocado. Me ha tocado... Harry Potter con la varita mágica, Gibrons. O sea, impresionante en tan poco tiempo. Y os lo digo de verdad. O sea, no sé si estáis mirándola ahora o no. No sé cuánto llevo. La cantidad de Shinies que he capturado. O sea, es brutal. Brutal este último momento de evento. Nos queda todavía una hora y 22 minutos que voy a aprovechar a saco. Porque es alucinante, Gibrons. Drowsy. Drowsy. Que eso, una castaña Shiny. Pero es mi castaña Shiny. ¿Os imagináis otro Shiny de huevo? Que va, ¿no? Imposible. Uy. Uy. La árbitra de huevo de dos especial. Y es 572. Simplemente me fascina. Defensa. Y guau. ¡Hala! Gibrons no va en broma. O sea, yo no sé. No lo sé. Pero esto no me había pasado nunca antes. Esto no me había pasado nunca antes. Estoy contando y llevo muchísimos. Muchísimos Shinies. Ahora, luego haremos un recuento de todos. Pero es bestial. O sea, este último... Este último vídeo. Esta última tercera parte. Es que no sé si partirla en cuatro. Porque es que es un no parar. Y queda una hora y pico. ¿Vale? No sé si hacer otra parte. Porque es que esto es impresionante lo que está saliendo. Fijaos. Este es una castaña. Pero otro painko Shiny. Ojito, 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 ojito. Oh, Magikarp, Gibrons. Magikarp. No Shiny. 142. Y simplemente fascina. Defensa y emocionante. Castañita. ¡Vamos! ¡Vamos, Gibrons! Aquí tenemos Nidoran Macho. Nidoran Macho, el primero de esta parte. Pero os voy a decir una cosa, Gibrons. Este, este... Este es el tercer Nidoran Macho Shiny que capturamos. ¿Vale? Si lo capturamos. Lo digo antes de... Siempre antes de capturarlo. No sé que se me escape, no. Para adentro, Gibrons. Perfecto. Y podremos hacer uno de cada. Y eso para mí es... ¡Buf! Eso para mí es brutal, Gibrons. 562. A ver, a ver. Bastante bien. Salud. Y emocionante. Bueno, Gibrons. Lo estaba buscando, eh. Os lo digo de verdad. Me he venido a la zona donde salen porque es que necesitaba tener el tercero. ¡Impresionante! ¡Vamos, Gibrons! Sí. Geodude. Geodude Shiny. A falta de 21 minutos para que acabe el evento. No sé si será el último. Sí, ¿no? ¿Vosotros qué decís? Decidlo ahí en los comentarios, ahí. Pero es que... Esto tiene pinta de que los últimos 20 minutos vamos a hacer un... Un sprint por aquí, pero... Pero brutal, eh. A ver si conseguimos capturar muchos más. Geodude Shiny atrapado. Vamos a valorar un momentito, a ver. Simplemente fascina. Salud. Y guau. ¡Ojo! Un Shiny bueno. Ya era hora. Gibrons. Seis y un minuto. Se ha acabado el evento. Os voy a hacer un recuento de lo que viene a ser solo los variocolores. Os digo de verdad, para mí, esta tercera parte, esta tercera parte ha sido bestial con una cantidad de Shinies. Es que impresionante. Fijaros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. Diez, once. Once. Doce. Trece. Catorce Shinies, ¿vale? Más los dos de los intercambios que he conseguido. O sea, estamos hablando de 16 Shinies en un solo vídeo. Alguno de huevo. Otros capturados brutalmente, ¿vale? Gibrons. Impresionante. Pero es que además, además tenemos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 Shinies en total. Realmente capturados. 23 y dos intercambiados. Esto ha sido espectacular. Sin lugar a duda, uno de los mejores GoFest en los que he participado, ¿eh? Brutal. Bueno, Gibrons. Hasta aquí esta tercera parte del Pokémon GoFest. Sinceramente, os lo digo de verdad. Brutal. Brutal. Catorce Shinies, 16 en total. Es una locura. Es una locura. No me lo hubiera pensado, ¿eh? Iba bien el tema, pero ha acabado en tres horas prácticamente de final de evento. Ha sido una locura. Gibrons, espero que os haya encantado el vídeo, ¿vale? Un like bien fuerte. Siempre se agradece muchísimo. Comentar lo que os dé la gana. Suscribiros si no estáis suscritos. Activar la campanita para estar informados de todo lo de Pokémon Go en español de manera oficial. Mucha suerte en vuestras capturas, Gibrons. Y espero haberos transmitido, aunque sea un poquito, ¿vale? Lo que es estar en un Pokémon GoFest para los que no hayáis estado. Gibrons, mucha suerte, lo he dicho. ¡Vamos! ¡Gabron Gamer, baila conmigo!